¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Hashi, y en este vídeo quiero profundizar y explicar con más detalles un tema que abordé en un vídeo anterior donde hablo sobre mi experiencia viendo el anime de Berserk. Este tema es, evidentemente, la comparación que hice entre los sucesos del Eclipse y el mundo real, que fue muy comentada y criticada en la caja de comentarios de dicho vídeo, que también vale a decir, si no lo viste, puedes encontrar el link en el primer comentario y verlo ahora mismo. Entonces, decidí hacer esta especie de secuela porque hablar del Eclipse implica abordar temas delicados, muy delicados, y por eso me parece pertinente dejar en claro por qué hice esta comparación entre realidad y ficción y qué fue lo que realmente quise transmitir con mis palabras. Y ahora sí, termina la intro, ¡comencemos! Ok chicos, quiero iniciar este vídeo explicando el motivo por el que decidí hacerlo. A ver, las personas que me siguen desde hace tiempo saben que en mis vídeos yo siempre intento transmitir mis ideas con la mayor claridad posible, en ocasiones con más éxito, en otras con menos, pero mi prioridad al escribir los guiones siempre es esa, ser lo más claro que pueda para que ustedes puedan entender mis pensamientos sin problemas. Entonces, entre la gran cantidad de comentarios que cuestionaban y criticaban mis palabras sobre el Eclipse y lo que pasa con Casca durante el mismo, encontré uno que llamó muchísimo mi atención y que ahora mismo pueden ver en pantalla. Este comentario escrito por ProtoZeroZX dice lo siguiente, específicamente en el punto número 2 dice, No concuerdo con el argumento de hay cosas peores porque siento que el que sea peor no cambia que sea muy feo. Por ejemplo, tener cáncer no significa que tener un padre muerto sea mejor. Y a ver, ¿por qué resalto este comentario entre todos los demás? Lo resalto porque ProtoZero es una persona que me sigue desde los inicios del canal, desde que tenía 100 o 200 suscriptores más o menos. Él y yo hemos hablado en varias ocasiones, incluso alguna vez nos escribimos correos. Es más, fue él quien me recomendó leer Chainsaw Man. Entonces, intuyo yo que si alguien conoce mi forma de pensar y mi forma de expresarme, es él que sigue el canal y ve mis vídeos desde hace tiempo. Sin embargo, en este vídeo de Berserk, él pensó que yo estaba quitando gravedad o minimizando lo que pasa con Casca, cuando esa nunca fue mi intención. Entonces, si alguien que me conoce no me entendió, quiere decir que soy yo quien cometí un error al expresarme. Ya sea porque escogí mal mis palabras, porque abordé mal el tema o porque no supe verbalizar mis pensamientos, me equivoqué. Y por eso, me disculpo con ustedes, chicos. Espero no te moleste la mención ProtoZero, pero es que tu comentario fue el que me hizo dar cuenta de mi error. Por eso quiero decirte a ti personalmente, y a todas las personas que vieron el vídeo, que lo lamento. Mi intención jamás fue trivializar los eventos del eclipse ni lo que sufriría una persona en esa situación, sin importar si estamos hablando de la realidad o de la ficción. Sé que lo parece, porque muchas personas entendieron eso, pero en serio, no era mi intención trivializar los eventos. De hecho, más adelante explicaré qué fue lo que quise decir realmente, pero ahora quiero terminar esta parte diciendo que la próxima vez intentaré escoger mejor mis palabras y transmitir mejor mis ideas. Especialmente si me toca hablar de un tema tan delicado como este. Ahora, por otro lado, y además de disculparme, el segundo motivo de este vídeo es explicar de mejor manera qué quise decir cuando comparé los eventos del eclipse con nuestra realidad. Porque, como acabo de decir, a mí me importa mucho que mis vídeos sean lo suficientemente claros como para que todos puedan entenderme. Así que, de aquí en adelante, vamos con las explicaciones. Ok, quizá parezca un poco extraño que inicie hablando de la calidad narrativa cuando estamos tratando un evento tan horroroso como el eclipse, pero parece que parte del público entendió que estaba utilizando la realidad en que vivimos como un argumento para decir que la escritura debe ser que es de mala calidad o que el eclipse no es impactante porque está pobremente escrito. Lo digo porque leí comentarios como este, que dice Pésimo vídeo, dejé de verlo cuando dijo Hay gente que la pasa peor. What the fuck, qué tipo de argumento tan absurdo es ese. O este otro que dice Qué tontera de reseña cuando empieza a decir No me impactó la violación de Casca porque el mundo real es peor. No tiene comparación una cosa con la otra. Terrible reseña. Y también este que dice Y no leo el resto de este comentario porque contiene spoilers del manga, pero si alguien lo desea puede pausar el vídeo y leerlo completo. Pero volviendo al tema, para todos los que pensaron que estaba usando nuestra realidad como un argumento para demeritar la escritura de Berserk, no fue así. Esa no fue mi intención. De hecho, durante el vídeo no presentó, entre comillas, la realidad como un argumento, sino más bien como parte de mi reacción mientras veía la escena del abuso, como lo primero que pensé al ver lo que Femto le hizo a Casca. Por eso en el vídeo digo, y cito Me sorprendió que una idea tan triste y desoladora pasara por mi cabeza. Pero es lo que sucedió. ¿Ven? Es una reacción, no un argumento. Seguramente muchos de ustedes tuvieron una reacción cuando vieron por primera vez la escena. Seguramente a muchos de ustedes se les vino alguna idea a la cabeza, ¿cierto? Bueno, lo que yo pensé fue que lo que pasa con Casca es horrible, más que horrible de hecho, pero que en el mundo real pasan cosas tan o más horribles que esta. Dicho de otra forma, mi pensamiento no fue deliberado ni fue una conclusión, sino que simplemente fue lo que se me ocurrió al ver la escena. Por eso durante el vídeo dije que me sorprendió pensar en algo tan triste, porque ni yo mismo esperaba pensar en algo así. Por eso me sorprendí. Ahora, quiero agregar que cada lector o espectador es libre de considerar y juzgar si el eclipse está bien narrado o no, o si la escritura es la adecuada para transmitir el horror que viven los personajes y las emociones que este horror provoca en ellos. En mi caso personal, pienso que la escritura del eclipse es muy buena y que el autor transmitió muy bien el horror que viven los personajes y sus reacciones ante este. Es más, lo transmitió tan bien que me provocó un pensamiento horrible, triste y desolador y hasta desesperanzador. En conclusión, mi intención al hablar sobre la realidad en el vídeo anterior nunca fue cuestionar la calidad de la obra, sino compartir con ustedes mi reacción al ver la escena del eclipse. Nada más. Otra de las impresiones que provocaron mis palabras es que lo que vive Casca me pareció trivial o poco grave porque en el mundo real hay personas que sufren peores cosas. Dicho de otra forma, que minimicé la gravedad del evento y mi justificación fue que existen personas que la pasan peor. Cómo decir que sacar 0.3 en un examen no está tan mal porque hay alguien más que sacó 0.2. Esto lo digo porque leí comentarios como estos, que vale decir son bastante extensos, así que no los leeré completos. Y una vez más, quien lo desea puede pausar el vídeo y leerlos con detenimiento. Entonces, vamos primero con este que dice Tal vez no se entendió tu punto, pero parece minimizar el acto porque otros son peores. Y aquí aclaro que entiendo que lo haces comparando realidad y ficción, pero lo que impacta es que al ver o leer algo tan cruel, puedes intuir que eso puede pasar en todo momento en cualquier lugar del mundo, o en los peores casos lo relacionas con un hecho que conoces. También tenemos este otro. ¿Consumir gore frecuentemente puede reducir tu empatía? Sí, aunque no sé qué cosas pueden dar más miedo que un demonio aparezca literalmente en la vida real. Siento que se infravalora el significado de la muerte hoy en día, y encima también todos sus compañeros y otras cosas que Casca ya traía de antes. Finalmente, tenemos este comentario de aquí. Mi compa vio lo que le pasó a Casca en el eclipse y se sacó un bueno, pero hay gente que la pasa peor. Tampoco es para tanto. ¿Es en serio? Bueno, como ya dije en la sección anterior, mi intención nunca fue trivializar ni minimizar o quitar gravedad al abuso que sufre Casca. En todo caso, mi intención fue resaltar que lo que vive Casca es horrible, es algo que no tendría que sucederle a nadie jamás, pero lamentablemente sucede, y no solo sucede en la ficción, sino que tristemente sucede con frecuencia en el mundo real. Es más, si reemplazamos los demonios por personas comunes y corrientes, yo diría que lo de Casca podría pasar como una noticia más entre tantas otras noticias horribles que se ven en la actualidad, y eso personalmente me parece lamentable. Así que, en todo caso, mi intención era resaltar que algo como lo que vive Casca solo debería quedarse en la ficción, pero que, tristemente, sucede en la realidad. El siguiente punto que quiero aclarar es la comparación que hice entre ficción y realidad. Ya lo dije antes, pero mi intención nunca fue utilizar la realidad como argumento para demeritar la calidad narrativa de Berserk. Ahora, por otro lado, algunas personas entendieron que mi intención fue comparar el contexto de Berserk con la realidad. Es decir, comparar que Casca sufrió un abuso por parte de demonios, mientras que aquí las personas sufren abusos por parte de otras personas. O comparar que Casca estuvo en un plano de existencia distinto al terrestre, mientras que aquí los abusos se cometen en la tierra que todos conocemos. Esto lo digo por comentarios como este, que dice No lo sé, viejo, desde cuando vemos monstruos y una mano gigante de caras, o cinco seres sobrenaturales, o ser sacrificio para ir a un abismo que solo habrá sufrimiento por toda la eternidad. O este, que dice Me gustó tu vídeo y tu mirada, ni siquiera te lo digo como un pequeño fan de Berserk, pero desacreditar porque he visto cosas peores, o sea, has visto seres demoníacos de formas inexplicables llevar a cabo una masacre. Y finalmente tenemos este, que dice No creo que nadie en esta tierra haya vivido caer al infierno literalmente, ver como cosas que no deberían existir aniquilan a tus amigos, que a la vez son tu familia de la forma más brutal posible. Ok, ahora chicos, aclaremos. Cuando hice la comparación, no me estaba refiriendo al contexto, ni al lugar, ni a los perpetradores del crimen. Me estaba refiriendo al acto como tal, que en este caso es una masacre y después un abuso grupal. ¿De acuerdo? A eso me refería. Quizá tampoco me expliqué bien en esta parte, pero es que pensé que era evidente que estaba comparando el acto como tal. Además, personalmente, pienso que un abuso es un abuso, y una masacre es una masacre, sin importar si los comete un demonio o un ser humano o un monstruo u otro tipo de ser vivo o entidad. Además, como bien dicen los comentarios, en nuestro mundo, al menos hasta donde yo sé, no se ven grupos de demonios, y tampoco se puede viajar entre planos existenciales, así que en esos aspectos, Berserk y la realidad son incomparables. Mientras que los actos en sí mismos sí suceden en ambos lugares, así que en este caso sí que pueden compararse. Por otro lado, puede que nadie en este mundo cayera al infierno, y que nadie en este mundo sufriera el abuso de demonios, pero personalmente, a mí me parece más aterrador y mucho más triste que quienes cometen estos actos en nuestro mundo son seres humanos comunes y corrientes. Quiero decir, seres humanos como tú o como yo, me parece aterrador que seres de nuestra propia especie sean capaces de cometer semejantes atrocidades que vale decir, son realizadas por demonios o monstruos en la ficción. Y repito, quizás muchos de ustedes consideran que un abuso realizado por demonios es más terrorífico, pero a mí me parece que el abuso realizado por seres humanos es igual o hasta peor, porque de los demonios te esperas que cometan actos malvados, pero de los seres humanos usualmente no esperas que cometan actos tan crueles, e irónicamente no esperas que cometan actos tan inhumanos. Pero bueno, en todo caso, darle más vueltas a esta comparación creo yo que no tiene demasiado sentido, porque al fin y al cabo un abuso es un abuso, sin importar quién lo cometió. Quise separar esta parte de la anterior quizá en un intento por hacer algo menos pesado el vídeo, pero en realidad ambas van de lo mismo, la comparación del mundo real con la ficción. Tengo que decir chicos que el vídeo de Berserk fue uno de esos en los que trabajo varios guiones, esta vez para ser más específico hice un total de tres. Ciertamente las diferencias entre guiones no eran tan grandes esta vez, excepto por la parte en la que hablaba sobre el mundo real. En el vídeo publicado únicamente hablo del abuso en forma general, por decirlo de alguna manera, porque menciono muy por encima los abusos que suceden dentro de la pareja, o la trata de personas y poco más. Y sí, como digo en el vídeo, no quería profundizar más para que YouTube no restrinja su visibilidad, y también porque en este canal no tratamos esos temas. Pero también hay una razón más, y es que en los guiones descartados incluí noticias específicas, y también compartí unas cuantas experiencias personales o profesionales, donde yo mismo me topé con casos de abuso. Pero al final descarté todo eso porque el vídeo se tornó demasiado pesado, demasiado oscuro, demasiado triste, y no quería dejarlos con mal cuerpo, o hacer que se sintieran incómodos una vez terminaran de verlo. Por eso decidí omitir toda esa parte y simplemente las reemplacé por las problemáticas que ya mencioné antes. Sin embargo, ahora veo que quizá mis palabras se hubieran entendido mejor si incluía esa parte, porque quizás se hubiera entendido mejor porque de pronto me pareció que lo que sufre Casca o lo que sufre Guts podría pasar aquí. Y por eso de pronto el eclipse no luce tan impactante, porque si quitamos los demonios, de pronto podría pasar como una noticia más. Pensar que algo tan terrible podría pasar, y de hecho pasa en nuestra realidad, me partió el corazón. Por eso, otra vez, en el vídeo original, dije que me sorprendí por tener un pensamiento tan desolador, porque me sentí triste, me sentí mal, por tener un pensamiento tan horrible. Pero bueno, como dije, ahora compartiré con ustedes los artículos que incluí en ese guión descartado, para que así puedan entender mejor por qué ver lo que sufre Casca, más que impactarme, solo me recordó lo que pasa todo el tiempo en el mundo real. Por supuesto, tengo que decir que algunas personas podrían considerar lo siguiente como contenido sensible, así que si no deseas verlo, por favor salta al minuto que aparece en pantalla o abandone el vídeo. Para los demás, para los que se quedan, bueno, aquí vamos. India, el brutal caso de una violación y asesinato de una niña musulmana de 8 años que expuso las tensiones religiosas dentro de Cachemira, 10 de junio del 2019. Una niña musulmana de 8 años fue violada, torturada y asesinada por un grupo de hombres. El escrito de acusación policial alegó que fue violada durante días, torturada y luego finalmente asesinada. Entre los acusados, había un funcionario del gobierno retirado, cuatro oficiales de policía y un menor. España, la ficha delictiva del monstruo de Lucero, tres arrestos y una posible condena de 25 años, 4 de octubre del 2023. Un varón denominado el monstruo de Lucero fue detenido por agentes de la Policía Nacional en Pinto, Madrid. Está acusado de haber violado a su propia hija de 7 meses y de grabar la agresión, así como de distribuir el contenido e incluso ofrecer a la menor a otros. Agencia de la ONU para Refugiados, un estudio expone la violencia sexual en contra de niños y hombres refugiados sirios. 6 de diciembre de 2017. La violencia sexual y la tortura de hombres y niños en Siria por parte de diversas partes en conflicto parece ser mucho más común de lo que se pensaba. Los investigadores de ACNUR han llegado a escuchar relatos de violencia contra niños de apenas 10 años y contra hombres de más de 80. Gran parte de los incidentes tuvieron lugar en centros de detención o prisiones improvisado. Cuando estaba detenido en Siria, fui torturado de todas las formas posibles. Éramos 80 personas en una celda, sin luz durante 30 días. Estábamos todos desnudos, entraban en la celda para violarnos, pero estaba oscuro, no podíamos verlos. Pensé que moriría, narró un refugiado homosexual identificado como Tarek. Perú, muere enfermera violada y torturada en caso de impacto, 5 de abril de 2023. Una enfermera de la seguridad social que fue violada y torturada por sus compañeros de trabajo, murió tras agonizar casi dos semanas y sufrir la amputación de una de sus piernas para contener una infección generalizada. De acuerdo con los familiares, la víctima era el único sustento para sus tres pequeños hijos de 6 años, 4 años y 8 meses. Colombia, la violaron, la desplazaron y mataron a parte de su familia. Hace unos años que Afani Escobar, una líder social en el noroeste de Colombia, no le salen las lágrimas. Los paramilitares hacían lo que querían, pero además eran crueles, explica Escobar para luego entrar en la narración del episodio más traumático de su vida. El jefe fue el primero que me besó y me manoseó toda, y luego me tiró a la cama y me dejó ahí para que hicieran conmigo lo que quisieran. Me patearon, me golpearon, dos me usaron como quisieron. Lo último no fue tanto, porque yo después de tanta maldad ya no sentía. Yo digo que me transporté para no sentir dolor. Yo pensaba en mi hijo. Mátenme, pero mi hijo. Yo recuerdo que volví y seguía reclamando que no le hicieran daño a mi hijo y me empalaron con el rifle. Escobar estaba embarazada y sufrió un aborto. Sin embargo, si hay algo que destacar de este último relato es la parte final, donde la propia Escobar dice me vuelvo a levantar porque el destino y la vida es así. Cuando a veces caemos es para levantarnos más fuertes. Bueno, ¿qué tal? Duro, ¿verdad? Pues cosas como estas pasaron por mi cabeza cuando vi lo que Femto le hizo a Casca. Por eso dije que no me impactó y por eso dije que en el mundo real se ven cosas peores. No lo dije como una crítica al manga ni porque piense que ya lo vi todo. Mucho menos para parecer edgy como leí en algunos de los comentarios o porque me falta empatía. Lo dije porque pensé que en nuestro mundo pasan cosas tan horribles que lo de Casca con lo cruel que es perfectamente podría parecer como una noticia entre tantas otras. Quitando la parte de los demonios. Claro está. Y quizá por ahí alguno de ustedes por algún motivo piensa que me estoy yendo al extremo o que busqué los peores casos para justificarme. Pero no. Estos son solo unos cuantos casos entre otros tantos horrores que suceden. De hecho en la parte baja de la noticia sobre la enfermera peruana se puede leer que por esos mismos días también en Perú una niña sufrió un abuso y luego le clavaron dos clavos de 16 centímetros en la cabeza para quitarle la vida. Y si entran en la noticia verán que describen el cuerpo de la pequeña como si hubiera sido atacada por un animal. Vale decir que todos los enlaces de donde saqué estas noticias están en la descripción de este video. Así que pueden leerlas por ustedes mismos y ver muchos detalles todavía más graves que yo estoy omitiendo. Ahora también quiero añadir que el que Casca sea atacada por demonios realmente no hace ninguna diferencia para mí porque qué diferencia hay entre esos demonios y que los seres humanos son capaces de cometer tales actos. Finalmente y para terminar con esta sección solo me queda añadir que por ahí leí alguno que otro comentario que decía que el mundo de Berserk es peor y que cosas como el eclipse no pasan aquí. Para esas personas en serio sin ánimo de ofender no sé en qué mundo vive. Si me permiten unas palabras quizá tendrían que estar agradecidos porque cosas como estas no les sucedieron a ustedes o a sus seres queridos y por eso creen que no pasan aquí. Pero la realidad la realidad es tan triste que en este preciso momento mientras ustedes están viendo el video sentados en algún lugar cómodos y tranquilos hay otras personas que por culpa de otras personas por culpa de otros seres humanos están sufriendo lo que no está escrito. En la sección anterior ya hablé sobre casos de abuso que aparecen en las noticias pero ¿qué hay de mi experiencia personal? Pues me cuesta un poco decirlo pero algunas actividades que realizo en la vida real quiero decir fuera de internet que está más que todo relacionadas con la profesión que estudié una vez rompí la cuarta pared y llegué a este mundo me llevaron a conocer el abuso de cerca. Esto lo cuento más que nada porque algunos comentarios en el otro video sugerían que soy una persona carente de empatía y créanme chicos no es así. Si no, de entrada hubiera estudiado otra cosa distinta a lo que estudié y en mis videos no le daría tanta importancia al sentir de los personajes como se lo doy. Entonces que algo no te sorprenda no quiere decir que no te sientas mal por ello o que no te compadezcas o no sientas algo por la persona que lo sufrió. Y sí en mi caso particular podría decir que lamentablemente vi tantos casos como estos como para entender que estas cosas pasan y tristemente seguirán pasando. Pero a ver les cuento uno rápido. Una vez pasó por el lugar donde trabajaba una mujer pidiendo ayuda para ella y su hija. Una niña de 12 años que según la mamá parecía ser gay y estaba teniendo problemas en la escuela. La mamá no entendía bien qué estaba sucediendo y no sabía cómo tratar con su hija. Así que quería que yo la ayudara a entender. Entonces un par de días después les hice una visita domiciliaria a ambas y conocí a la niña y pues a simple vista realmente parecía como mínimo encajar dentro del estereotipo que ahora se conoce como tomboy. Quiero decir traía el cabello corto como lo llevan los hombres y también lo tenía hecho un desastre porque ella misma se lo cortó unos días atrás. Vestía con ropa suelta, cómoda, con un estilo bastante neutral y su lenguaje corporal era exageradamente tosco y su forma de expresarse era innecesariamente grosera. Pero el problema y la razón por la que su mamá decidió buscar ayuda es que la niña ya no quería usar el uniforme de mujer para ir a la escuela. No quería usar falda sino que quería ir con pantalón. Así que todos los días iba a clase con el uniforme de deportes que es mixto hasta que un día sus profesores le llamaron la atención y fue ahí cuando ella reveló que ya no quería usar falda sino que quería usar pantalón. Fue ahí cuando empezó el problema y fue ahí cuando la mamá decidió buscar ayuda. Ahora, parte de mi trabajo era no emitir ningún juicio hasta hablar con la niña así que eso fue lo que hice. La entrevisté e intenté descubrir si ella decidió adoptar esta actitud masculina por decisión propia y porque se sentía cómoda así o si acaso existía una razón o un problema detrás. Y pues al final resultó que lamentablemente sí había un problema detrás. Lo que pasaba es que esta niña durante muchos años vio como su papá abusaba y maltrataba a su mamá. Golpes, insultos y todo lo demás. Y la niña vio que su mamá nunca fue capaz de defenderse así que concluyó por ella misma que las mujeres eran débiles. Y ella no quería ser débil y tampoco quería parecerlo ante los demás. Así que al inicio no me lo dijo específicamente pero entendí que ella tomó la decisión de ser un hombre no porque se sentía más identificada con este género sino porque su experiencia de vida le enseñó que las mujeres no eran capaces de defenderse y ella quería ser capaz de defenderse. Vale decir también que algunas sesiones más tarde ella me confirmó que era esto lo que le sucedía. Pero volviendo al problema cuando le expliqué a la mamá los motivos tras la actitud de su hija como que de pronto todo encajó para ella porque de pronto me comentó que de pequeña la niña era muy femenina o como cualquier otra niña pero desde hace unos pocos años cambió y ella nunca entendió por qué. Vale decir también que en este punto la mamá ya llevaba dos años separada del esposo maltratador pero bueno sucedió que cuando el origen del problema se reveló la mamá también quiso hablar de lo sucedido y terminó contándome todo lo que vivió en ese infierno personal que duró más de una década. Más allá de los abusos que ya comenté antes algo que me llamó la atención y que no me olvido hasta el día de hoy es que ella entre lágrimas me contó que su esposo después de forzarla comía y entonces le tiraba los restos de comida en la cara o sea que terminaba de comer frutas y le tiraba las pepas o las cáscaras o que terminaba de comer un sándwich y le arrojaba la servilleta con la que se limpiaba la boca y cuando ella le preguntaba por qué hacía eso él le decía que estaba tirando la basura y como ella era basura tenían que estar juntas fue algo tan extraño tan desagradable que hasta el día de hoy no puedo olvidarlo pero bueno trabajé ayudando a la niña durante varios meses aunque irónicamente terminé trabajando todavía más con la mamá que tenía muchísimas pero muchísimas cosas que contar y muchas secuelas que gestionar el hombre incluso lo humillaba delante de sus amigos y por supuesto ellos se lo celebraban y aunque bueno al final la madre de la mujer es decir la abuela de la niña se las llevó a vivir con ellas y las rescató de ese lugar el hombre por alguna razón no fue a prisión aunque al menos estaba legalmente impedido de acercarse a ellos así que al menos el infierno de la madre y de la hija terminó y quiero pensar que yo las ayudé aunque sea un poco a estar mejor y sí quizá esto no suena tan horrible como el eclipse pero es el tipo de cosas que se ven de forma cotidiana en ciertas profesiones especialmente cuando trabajas en zonas rurales o lejos del centro de la ciudad por ejemplo recuerdo también el caso de una mujer de 30 años analfabeta a la que su conviviente con quien vale decir tenía una relación desde que ella tenía 16 o 17 años no la dejaba aprender a leer ni escribir porque según él ¿para qué necesitaría leer y escribir una mujer si su tarea es solamente servirle a él? o también una vez me topé con un caso de un adolescente ya de unos 15 años que se hacía cortes en los brazos porque ya no soportaba que uno de los amigos de su padre abusara de ella o el caso de una mujer anciana que conocía haciendo visitas domiciliarias y que se sentía culpable porque su esposo ya fallecido abusó de ella durante toda su vida y ella siempre lo permitió porque no sabía que incluso dentro del matrimonio las relaciones sexuales forzadas son un delito ella no lo supo hasta cuando tuvo una edad avanzada y se sentía culpable porque de saberlo antes no hubiera permitido que la forzaran a hacer cosas que no quería no sé quizá ver cosas como estas me quitó mi capacidad de sorprenderme me quitó mi capacidad de impresionarme quizá ver cosas como estas terminó provocando que lo de casca no me sorprendiera pero puedo asegurar chicos que lo que no me quitaron estas experiencias es la capacidad de sentir empatía por esas personas y tampoco me quitó mi voluntad y mi deseo de querer ayudarlas que sí en el gran esquema de las cosas puede parecer poco pero otra vez quiero pensar que al menos estoy haciendo algo por las personas que estoy haciendo algo por aliviar el dolor que existe en este mundo solo para terminar con esta sección quiero compartir con ustedes un último comentario que ahora mismo aparece en pantalla y en el que el autor muy preocupado por mí me recomienda tomar una terapia para recuperar y sanar un poco mi sensibilidad en serio gracias por preocuparte fue muy reconfortante saber que alguien se preocupó por mí en mitad de tantas críticas nunca había pensado que quizás soy yo quien necesita ayuda en este aspecto pero tomar en cuenta tus palabras en serio gracias entonces chicos como expliqué durante el vídeo mi intención al comparar la realidad con el eclipse de Berserk nunca fue minimizar el suceso ni trivializarlo y tampoco cuestionar la calidad narrativa de la obra como tal espero que quedara claro y espero que quedara claro también por qué no me sentí tan impactado digo ya hablé del tipo de noticias que se ven estos días y también un poco de mi experiencia personal entonces quizás eso también influyó en el impacto que tuvo el eclipse de Berserk en mí y por supuesto espero que quedara claro también que mi única intención al comparar la realidad con la ficción fue expresar o compartir con ustedes mi reacción y quizás resaltar lo horrible que puede ser el mundo real nada más ahora ahora algo que no dije en el video original pero que quiero decir aquí es que al final a pesar de lo que les pasó Gats y Kaska siguen vivos y mientras hay vida hay esperanza así que todavía tienen posibilidad de recuperarse y francamente espero que lo hagan espero que para el final del manga si es que algún día acaba podamos verlos recuperados y haciendo vidas normales también si por ahí alguno de ustedes se pregunta por qué no aprovecho para responder otras críticas como que no entendí Berserk porque soy tonto o porque soy fan de Naruto o de Dragon Ball no lo respondo porque eso no tiene nada que ver con el tema que estoy tratando aquí y tampoco tiene que ver con mi forma de expresarme o con los errores que cometí al hablar sobre el eclipse así que no tengo nada que decir sobre eso lo que sí quiero aclarar es que para todas las personas que creen que la historia de Berserk no me gustó no es así de hecho alrededor del minuto 35 y 36 del video original digo que Berserk me pareció una historia única e increíble pero que su ritmo de publicación y el saber que no tiene un final y puede que jamás lo tenga la arruinó para mí entonces como ven el problema no es la historia de Berserk como tal sino todo aquello que la rodea por lo demás gracias a todos los chicos que expresaron su desacuerdo con educación gracias a todos los que se tomaron la molestia de ver el video completo y prestaron atención gracias a todos los que se tomaron el tiempo de expresar sus opiniones en detalle y a los que se tomaron el tiempo de leer mis respuestas en los comentarios e intentaron comprender qué es lo que quise decir realmente cuando hablé sobre el eclipse en serio gracias valoro mucho que aún tratándose de un tema delicado y aún estando en desacuerdo me respondieran con tanto respeto me hace pensar que el canal de cierta forma está cumpliendo el objetivo de crear una comunidad respetuosa donde se pueden compartir opiniones sin miedo a ser descalificado minimizado o insultado porque sí no sé si lo dije antes pero uno de los objetivos del canal es ese lograr que la comunidad de anime sea un lugar donde todos podemos decir lo que pensamos y discutir con otros al respecto sin miedo a ser reprendidos o vilipendiados de hecho esa es otra de las razones por las que cuido tanto mi lenguaje al escribir los guiones y también al comunicarme con ustedes porque yo mismo no puedo desear o no puedo pedir una comunidad que sea respetuosa entre ella y conmigo si yo mismo no soy respetuoso con ustedes así que una vez más gracias a todos los que hicieron el esfuerzo de expresarse y compartir sus ideas con respeto y sepan que en esta comunidad siempre serán bienvenidos estén o no estén de acuerdo conmigo de todo corazón muchas gracias gracias por verme por escucharme y gracias por hacer el esfuerzo de comprenderme y listo chicos eso es todo por este vídeo ciertamente esta vez no tengo mucho más que decir creo que ya lo dije todo así que solamente me queda agradecer a los miembros del canal por patrocinar este contenido y también agradecer a todos aquellos que vieron el vídeo hasta el final y me prestaron atención e intentaron entenderme gracias por todo chicos son lo máximo y ahora sí se despide Hashirama Senju sin nada que decir porque ya lo dije todo en el vídeo nos vemos